¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Franja y Fijo. Muy buenas. Este es el boulevard de Gran Capital, ¿vale? Esto parece una película Abre los Ojos, Open Your Eyes. Hay poca gente, según he venido, que voy de camino al despacho, tengo un despacho profesional en el centro, y vengo a un patinete y me he parado ahora mismo cinco minutos a hacer un vídeo, no está prohibido, ¿vale? Y voy camino al trabajo y me he comprado un medicamento que me hacía falta. O sea, que no pasa nada. Tengo la prueba y tengo recibo. He visto militares andando por la zona de la estación y sí quería decir, por lo menos, que son tiempos de elegir. Los policías y los militares tienen que elegir el lado de la gente. Ustedes están para ayudar a la gente, a la población civil, que son los que les pagan en definitiva, no para servir gobiernos anónimos. Y luego también tenemos el tema de los policías, que están también para servir a la gente, no para multarlos con cualquier pretexto. La gente está asustada, está atemorizada y está perdida. No sabe qué creer. No sabe qué creer. Y tiene una psicosis social total, ¿vale? Con el tema de... Y se ha creado mucho miedo por el aparato que ya hemos explicado de inteligencia artificial y los ciberagentes y el ejercicio de operaciones de gestión de crisis, ¿vale? Sobre una base aumentada, ¿no? Por así decirlo. Bien. Son momentos de elegir. Las poblaciones civiles también tienen que elegir entre el miedo, ¿vale? O la información. Y la información es poder eliminar el miedo y facilita la libre elección, el libre albedrío. Es decir, con mayor información, elecciones más libres, ¿vale? Es vuestra oportunidad. Tenéis una oportunidad de informaros y con información alternativa. Saber cómo funciona el mundo y la naturaleza de la realidad. Tenéis una oportunidad, macho. Vais a tener que elegir. Vais a tener que elegir. Una vez que acabe todo esto, ¿vale? Policías, militares y civiles. Cada uno lo suyo. Hay que elegir la gente y la información. O la oscurantismo y un nuevo orden social basado en una dictadura tiránica, totalitaria, tecnológica y subliminal y luciferina antihumana. ¿De acuerdo? Por lo demás, bueno, tampoco por lo demás aquí echando el rato y tampoco hay que alarmarse, ¿vale? No se ponen pruebas al alma que no pueda soportar. ¿De acuerdo? Y siempre tendremos el libre albedrío. Seguiré informando, ¿ok? Que ahora me voy a ganarme la vida, que son ya las diez menos cuartos. Son tiempos de elegir, ¿ok? Bueno, despedimos aquí el programa. Por la tarde del día 18 de marzo, y quiero grabarlo esto para que quede históricamente, o para los registros históricos que procedan, ciertamente el cielo es un plasma, ¿ok? Se ve gris y amarillento al rato. Creo que intentaré buscar una mejor toma, ¿ok? Huele mal. No sé si hay un hueco. Los cielos son artificiales. El cielo ya no es el cielo. Hoy es jueves 19, y estoy aquí en el Vía del Norte. Y bueno, os recomiendo como truco, que si os ponéis esto así, esto y tal, o lo que sea la mascarilla, es verdad que pasáis por un controlado mental, un controlado mental más, y entonces, bueno, pues no habrá posibilidades de que nadie os pregunte nada, sobre todo si estáis a una hora rara, que vais a algún lado, ¿no? Ya os digo que no estoy diciendo que incumpláis nada, sino que simplemente que no dejéis de hacer lo que tenéis que hacer. La situación del jueves 19, y estoy dejando con esto como registro histórico, por lo que pueda pasar, es bueno, está nublado, está nublado. No hay fumigación, pero sin embargo el sol, el sol se ve ahí de cagalástima. Se ve un poquito ahí el sol, se ve, está tapado. Entonces, de algún modo, las profecías de los tres días de oscuridad, al final son 40 días de oscuridad, y se está cumpliendo. Recordemos, por lo que sea, había un plan del planeta, que es impedir la total absorción de luz por parte del planeta Tierra, para evitar cierto proceso natural energético de la Tierra, y de las criaturas que lo habitan como un ecosistema. Es decir, nosotros tenemos, nuestro cuerpo biológico funciona, por una serie de microorganismos que funcionan como una colonia organizada, o como colonias organizadas, en pro de un bien mayor que es el cuerpo humano, por así decirlo, ¿ok? Y tienen su conciencia básica o inteligencia para eliminar patógenos, para regular procesos naturales. Nosotros formamos parte del planeta Tierra, y se nos quiere cortar esa luz y esa conexión natural, y esa energía natural con el planeta Tierra. Y yo cuando esto lo leía hace mucho tiempo y tal, quieren cortar la luz, quieren que no se absorba nada de luz por el planeta, invertir la energía del planeta Tierra, la inversión, una inversión, ¿no? La inversión de lo natural, el satanismo va por aquí, ¿no? Lo antihumano, lo antiecológico, lo artificial, absolutamente. Yo no sé, pero de casualidad, como han dejado de fumigar, vuelve a su ser y vuelve a hacer más frío, ¿correcto? Cuando no se fumiga, hace más frío. La fumigación disipa las nubes, absorbe la humedad, y mantiene un calor artificial por la chapa artificial creada, ¿ok? Por los aluminios tronzo y varios, los metales pesados en suspensión. No fumigan, hace más frío. Por eso tengo la pelliza de invierno, el abrigo de Steven Seagal, ¿vale? Me voy para el despacho. Y nada, aquí la gente aguantando la pedra con los perros y tal. También un buen truquillo también, ¿vale? Cogeros una bolsa, comprar con la farmacia, y todos los días vais con la bolsita de la farmacia, ¿vale? Y vais con la bolsita de la farmacia en la mano que se vea que ha venido una farmacia. Yo realmente, es decir, yo voy honestamente al despacho, ¿vale? A intentar hacer lo que sea, porque con esta situación es insostenible. Y hacer unos presupuestos para cuando esto pase tener algo de trabajo adelantado. Pero reconozco que no tengo nada de ganas. A los demás, pues, mucho ánimo y fortaleza. Esto es una guerra psicológica contra la población global de desgaste. ¡De desgaste! Bueno, hombre, pues el Se lo Día ya terminó, de camino a casa, se oye en sirena de la policía, y el comentario del día de toda Andalucía, parte de Levante, creo, excepto Mallorca, en parte de España, es lo siguiente. Mira, la policía pone sirena ahí como por orden, aunque no hay apenas coches. El comentario del día en España es que el cielo está muy raro. Es cierto que hay una capota artificial ahí, o sea, se ve mejor a ojo desnudo que en cámara digital, curiosamente. La gente detecta que hay algo raro que nos tapa el cielo, sobre todo por la parte del sol, curiosamente. Ahora empieza a retomar la parte del sol la zona más rara. Y yo lo que digo es que estas anomalías celestes llevan años. Yo llevo desde 2007 observando los cielos. Lo bueno es que hay gente que se está haciendo consciente ahora. 15 años más tarde que yo, pues son 15 años en silencio pensando en la gente que está rayado. 15 años, pero no importa, nunca es tarde si la dicha es buena. O nunca es tarde si la dicha es buena, como decía una exnovia mía. Pero la cuestión es que lo importante es que la gente está tomando conciencia con esto, ¿vale? Lo interesante es que esto está siendo como una película. Para que tenga un final feliz, esto realmente va a tener que tener una presentación, un nudo gordo y un desenlace feliz. Pero el nudo va a ser gordo, ¿ok? Pues son cuatro días, la gente está un poco desesperada, pero cada vez más gente está viendo vídeos de conciencia, ¿vale? De decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos metidos? ¿En qué planeta estoy? ¿En qué universo estoy? ¿De qué estoy hecho? Y es verdad que sin haber, digamos, nubes, ni notar humedad, y a pesar de haber una dana, pues está el cielo encapotado. Cosa que en Mallorca no. Mi amigo Jose de Mallorca decía que estaba bien allí. No sé por qué, estaba soleado. Así que es curioso. No puedo decir que hayan encapotado el cielo adrede ni nada, ¿no? Quizá, en fin, sea medio normal dentro de las operaciones de clandestina, ¿no? De fumigado y las operaciones distintas que hay en los cielos, ¿no? Es un tema complejo. Pero lo importante es que la gente está empezando a observar a su alrededor. Está teniendo tiempo. Fijaros bien que en el estar de la vida diaria nadie miraba nada. Y ahora lo está mirando. Entonces, bueno, por sacar algo positivo, ¿no? Y aquí sigo grabando mis vídeos. En estos momentos totalmente históricos. Históricos e histéricos, aparte, iguales. Bueno, seguiremos informando desde un salto cuántico. Fran Parejo, enseña y divierte. Chao, chao. Han tomado el parque las grullas estas, la carza esta, ¿cómo se llame? Aquí hay una poca y aquí hay otra. Han tomado el parque las grullas. ¿Cómo se llama esto? Este pajarraco. Y mientras grabo esto, escucho con mi vecino aplauden su propio encierro. Yo le doy la vuelta a esto por respetar la privacidad de los vecinos, ¿no? Pero que vaya de la playa. Ellos quieren manifestarse. Y creen que lo hacen por bien, pero no es bueno. No es bueno. Le dije a un amigo, como filtración, pero no creo que esté lo cierto. Que hasta ahora fumigas más. Pero no hay fumigación de nada. Esto es un anclaje. De que aplaudas... ... ... ...que ya estaba instaurada de antes. Esto es un paso más. La instauración de la IAA. Bueno, seguiremos. Es complejo, es multinivel. Seguiremos. Muy buenas. Estoy a viernes 20, ¿vale? Voy al despacho a hacer un recurso de apelación. Estamos otra vez en el vía del norte, glorieta de las tres culturas. Veo un poquito a la gente. Me he puesto esto un poco porque es bueno que vean que haré un controlador. Veo a la gente por aquí, pues, banduenda, perdida. Sacando a los perros, el que más, ¿no? Entonces, bueno, esto de ir en plan tuerrex es un poquito para guardar las apariencias. Pero realmente, claro, hay una psicosis inducida. La gente desconfía de uno de los otros. Y fijaros bien que la gente, preguntar sobre todo, ¿qué es un ***? Cuando tú le preguntas a la gente qué es un ***, nadie sabe lo que es un ***. Porque en realidad, ni los propios científicos lo tienen claro. La gente actúa solamente por impulsos, por miedo reactivo, de lo que dice la televisión. Quiero grabar, me gustaría grabar también el cielo de Córdoba hoy, que seguimos varios días sin sol directo. El sol tiene un filtro, ¿de acuerdo? Y lo voy a grabar. Esa es la estación de Córdoba, que el otro día, y aquella de autobuses, el otro día intervenida militarmente por la UME. Creo que han implementado algún tipo de sistema, defensa, no solamente esto. Y luego tenemos aquí el sol, ¿vale? Tenemos el sol aquí. Y luego tenemos una capa de niebla que es cierto que hoy, afortunadamente, se notaba algo de humedad. Un poco de humedad se nota. Ambiente fresco, de algún modo. Pero fijaros bien. No sé cómo lo hacen, pero que, o cómo están probando su sistema. Pero hay una cobertura, cobertura, tiqui, tiqui, cobertura, como dice la canción nefasta de Rosaline. No se ve nada. Y el sol es necesario, ¿vale? Es bueno que nos dé el sol para estar sano. Volvemos a decirlo. Veo a un policía por la calle y la gente se asusta. La gente tiene miedo. La gente no sabe lo que es un... La gente solamente está bombardeada, siendo bombardeada por cifras y por cosas. Me di cuenta también del tema de que todo el mundo dice que conocemos gente en unos... ¿Qué nos dice qué? Gente que se ofende si tú dices, oye, esto creemos... Ah, o sea que es mentira todo, ¿no? Mi mujer es mentira. Es mentirosa. Mi hermana es una mentira. No, no. Yo lo que estoy diciendo es que un texto fuera de contexto es un pretexto. La global inducida. Pero se alimenta del miedo. Por tanto, el miedo, la psicosis, el rehuir a las personas, es decir, señalar a las personas con el dedo. Estás permanentemente acojonado y tal. Todo esto crea un caldo de cultivo negativo. Hay gente ciertamente que ha enfermo, pero es porque está en un ERTE, va a cobrar un 30% menos de sueldo. El estrés, la angustia, la incomunicación, todo esto genera una serie de estado negativo mental que debilita el sistema inmune y te pone enfermo. Es una cadena, es un proceso psicológico. Son dinámicas que se están poniendo en juego. Entonces, hombre, lo que no me gusta es que se diga que yo no he negado la existencia de un p***, sino al revés. Llevo denunciando las fumigaciones clandestinas desde 2007. Claro que tiran de todo, macho. ¿Cómo voy a negar yo que hay algo? Ahora, esto realmente, los estados de... Bueno, esto es... En realidad la práctica es excepción. Realmente, ¿no? Es un estado de excepción. Pero sobre todo, mi amigo Pepe estaba indignado porque yo había dicho que a los p*** habían sido eleccionados en su día. Y es cierto que al día siguiente de la p***, decían que tienen ustedes que concienciar a sus amigos y población para cuando vengan p*** a España. Por tanto, yo he visto corrillos en una peluquería. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis aquí charlando? La semana pasada. No, que estas mujeres, estas clientas... Seis muertes todos los días del año en todo el mundo. Y entonces, claro que hay algo, pero estoy convencido de que lo que sea, cuya naturaleza profundizaremos, se alimenta del miedo, ¿ok? Y el estrés y la angustia, ahora mismo, de la gente que he perdido el trabajo, mi negocio no lo aguanta, he despedido a 12 personas. En fin, imaginaros las personas que estén despedidas ahora mismo y que le haya pillado sin mucho dinero y tal. Entonces, es una guerra psicológica de desgaste contra la población, ¿vale? Y además hay un juego internacional que intentaré explicar o habré explicado a la hora de publicar este vídeo, ¿ok? Y nosotros somos los daños colaterales de una pugna entre diferentes frentes a nivel planetario. A nivel planetario, vamos a dejarlo a nivel planetario, ¿ok? Entonces, bueno, sigo yendo para el despacho, que realmente tengo que hacer un recurso de apelación importante y tengo un carpetón allí que no me vea. Fuerza y honor, ¿vale? Y sobre todo, no fastidiéis a la gente de vuestro propio pueblo. Si sois en mando, no pongas multa, esto es necesario. La gente necesita darse una vuelta, salir. Y, por supuesto, acusar a otro de que por tu culpa se extiende el... Eso, nasty de plastic, porque estás haciendo de policía gratis a todo el mundo. Es decir, no van a bajar las cifras por todo eso. ¿Vale? Es decir, hay que tomar las precauciones y tal y guardar las apariencias de lo que esto realmente es. Pero acusar a otros con el dedo y crear un estado de psicosis, de mal rollo y tal. Y sobre todo, apagar la tele. ¿Apagar la tele? Apagar la tele. ¿Vale? Y en las redes no aceptéis a gente que no conozcáis. Estamos infiltrados hacia las trampas en redes. Bueno, saludos a todos. Voy a... Os dejo con una panorámica de los cielos, ¿vale? Para grabar este momento histórico. Cielos encapotados. Llevamos varios días sin ver el sol. Por tanto, yo recomendaría que la gente que cuando se vea un rayito de sol, aunque este que está un poco difuminado por la capa de calima, que os dé un poquito el sol porque es sano para vuestro sistema inmunológico, ¿vale? Y aislaros de vuestra gente querida, no tocaros, no daros abrazos. También os deprime. El ser humano es un zoos politicón. Es un ser social. No está diseñado para estar aislado en un cajón con teletrabajo todo el día. Os quieren deshumanizar y os quieren robotizar. ¿Vale? Se me cansa la lengua en la boca de hablar tanto de esto, tío. Pero es que hace falta, yo lo sé. Vamos allá, ¿vale? Vamos allá. Guerra psicológica. Aguantad. Abrazo. Sacar los recursos de los cuales nos tenemos que dotar desde el punto de vista material de bienes, pero también desde el punto de vista de la inteligencia que tenemos y mucha en nuestro país, dotarla de mayores recursos y también, lógicamente, hacer un sistema mucho más resiliente ante este tipo de pandemias. Punto de vista de la inteligencia que tenemos y mucha en nuestro país, dotarla de mayores recursos. Punto de vista de la inteligencia que tenemos y mucha en nuestro país, dotarla de mayores recursos y también lógicamente hacer un sistema mucho más resiliente ante este tipo de punto de vista de la inteligencia, punto de vista de la inteligencia que tenemos y mucha en nuestro país, dotarla de mayores recursos y también lógicamente hacer un sistema mucho más resiliente ante este tipo de... 10.16 le pregunta en cada una de sus comparecencias esta misma noche, pide unidad y agradece la colaboración de las comunidades autónomas. No coincido. No coincido. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!